Preocupación máxima en torno al estado de salud de Laura Valenzuela, la inolvidable actriz y presentadora que el pasado 18 de febrero cumplió 92 años, se encuentra ingresada en un hospital madrileño desde hace días y tal y como ha revelado su hija, Lara de Bildos, no está en la UCI, como se pensó en un principio, sino en planta, aunque está muy malita. A su lado, en estos delicados momentos, su hija no se separa ni un minuto de su madre, a la que está muy unida, y también su familia y amigos más cercanos, entre ellos la hija mayor de Álvaro Muñoz Escasi, Ana Barrachina, que mantiene una maravillosa relación con Lara. Sí, la verdad que la pobre está muy malita, está muy mayor ya. Sin entrar en detalles sobre el motivo exacto por el que está ingresada, Ana se ha limitado a confirmar que dará a Lara muchos ánimos de parte de todos los que quieren a su madre, incluidos los medios de comunicación, con los que ambas han mantenido siempre una relación maravillosa.